Buenas tardes, gracias por aquellas personas que nos siguen, yo creo que estamos tratando de que nos vaya bien, esa es la idea, colocamos esta apuesta detenida hoy donde ya se dio, entonces está funcionando hoy la aplicación bien, esperemos que en el día de hoy sigamos colocando partidos antes para que sigamos ganando, gracias.